Este es si lo es Siri TV para el mundo entero, torneo en el embalse del río Cañalejo, este es el torneo de Nancho, hoy domingo 27 de enero de 2019 Si lo es Siri TV para el mundo entero, torneo en el embalse del río Cañalejo, este es el torneo de Nancho Después de una mañana muy calurosa, comienza pues a ventear un poco en estas horas de la mañana, ya llegando a mediodía, acá en el embalse del río Cañalejo Torneo de Nancho, ahora ocho días y llegó la final, se llegó la final del torneo y pues ahora ocho días arrancó otro torneo Si lo es Siri TV para el mundo entero, uff Que pita ahí, falta contra el arquero o penalti Si lo es Siri TV No, no, no